La entrevista Prime ¿Cómo están? Muy buenas noches Muy buenas noches Andrea, muy buenas noches a todos los televidentes Me imagino que ha sido una semana intensa para todo el mundo político, ¿no? Así es, venimos de una semana, de dos semanas intensas Todo lo que fue el cierre de las campañas, las elecciones sábado y domingo Todos los análisis, más lo que es el trabajo en el Senado propiamente tal Así que agradezco que esta sea una semana corta Porque ya estamos con las pilas medias gastadas Gastadas, y más lo que ha sido la contingencia país Y quiero partir hablando de eso Vamos a hablar de lo que pasa con el análisis de las elecciones municipales Pero evidentemente uno no puede salir de lo que ha ocurrido en las últimas horas Y la serie de preguntas que siguen dando vuelta en relación al caso Monsalve Y en particular la información que vamos conociendo No solo en relación a la investigación judicial Que, bueno, Manuel Monsalve va a tener que responder Sino que del manejo político de la moneda Y en las últimas horas ha habido una serie de cuestionamientos Respecto a la actuación de la Ministra del Interior, Carolina Toá Me gustaría partir conociendo su impresión de su rol en esta crisis A ver, a mi juicio Tanto el Presidente Boric como la Ministra Carolina Toá Cometieron un error en el minuto uno Que de alguna manera los ha ido complicando Y ha ido generando consecuencias políticas muy relevantes hasta el día de hoy En mi opinión, si es que un subsecretario Como era la situación de Monsalve Directamente o a través de otra persona Le hace saber al Presidente de la República y a la Ministra del Interior De que fue denunciado por algo tan grave como una violación El Presidente y la Ministra del Interior Debieron inmediatamente haber separado de sus funciones a Manuel Monsalve Ese mismo día martes En ese mismo instante E investigar y formarse las convicciones Poner todo lo que estuviera a disposición del Ministerio Público La PDI, en fin Todo lo que fuera necesario para aclarar y separar completamente Lo que esta denuncia en contra de Monsalve pudiese generar Respecto de lo que es la marcha del gobierno Al no hacerlo así Y haber dicho Bueno, démosle 48 horas Nunca vamos a saber si le dieron 48 horas O si esto se precipitó por la publicación de la segunda Esas 48 horas empezaron a generar miles de problemas ya políticos Independiente de lo que vamos sabiendo Respecto de alteración o investigación de cámaras Abuso de poder Mandar personal de la PDI Al hotel, al restaurante A la Municipalidad de Santiago En las grabaciones En fin, todo eso va por una lista Pero desde el punto de vista político El gobierno, al haber tomado esa muy mala decisión En el minuto uno Se ha visto envuelto finalmente En una crisis política que parece no terminar Y tiene que empezar a dar explicaciones Habitualmente O últimamente explicaciones Que no logran convencer de todo De cuál fue exactamente el rol Por ejemplo Ahora se ha señalado De que en realidad La PDI se comunicó O CERNA Se comunicó con la Ministra del Interior ¿Por qué? Porque habían ido al hotel Y no encontraban a Manuel Monsalve en el hotel Entonces, por favor, ayuden a ubicarlo Esa es una explicación Que yo considero que Ni la Ministra Carolina Toá Ni el Director General de la PDI Deberan dar Porque todos sabemos Que exactamente a esa misma hora Manuel Monsalve estaba en el Congreso Y además estaba con custodia policial Porque su cargo así lo... Entonces esto de que No podían encontrar a Manuel Monsalve Que no sabían dónde estaba Manuel Monsalve De que... Le parece poco creíble Son explicaciones Malas De hecho, a la Ministra del Interior Le bastó con pescar el teléfono Y llamar a Manuel Monsalve Para que Manuel Monsalve le contestara ¿Y a qué atribuye eso? Entonces, no sé por qué Y esa es la complicación En la que está metida el Gobierno No sé por qué dan explicaciones Que no parecen ser consistentes Con lo que naturalmente todos sabemos Entonces, el Gobierno ha fallado En deslindar claramente responsabilidades En haber separado En haber de alguna manera avalado Uso de recursos públicos Que Manuel Monsalve hubiera seguido trabajando Como que aquí no pasara nada Y después estas explicaciones Que no... A ojo del sentido común No son nada de convincentes Generan toda esta crisis política En la que está envuelta La Ministra Carolina Toa El Presidente Boric En fin Y el Ministerio del Interior Cuando sabemos que De acuerdo a la abogada De la presunta víctima De que hubo gente Del círculo del Ministerio del Interior Que la llamó para amenazarla Así es que hacía Bueno El Gobierno no ha sabido Decidir Dónde está Dónde está Y si tomaron malas decisiones Al principio Al menos deberán hacerse cargo Asumir responsabilidades No basta solo con declarar Hemos visto que el Presidente Ha declarado voluntariamente ¿Eso le parece un gesto de transparencia? Me parece que es razonable Después de todo lo que ha pasado Que él declare Hace un rato Supimos que la Ministra Carolina Toa También había declarado Me parece eso correcto Pero lo que no me parece Razonable Es estas explicaciones Que lo único que hacen Finalmente es Enredar aún más La película Eso es lo que tiene Entrampado Genera divisiones en el gabinete Genera crisis políticas Etcétera Esas malas explicaciones Que usted menciona Le parecen suficientemente graves Como para que Se impulse una acusación Constitucional En contra de la Ministra Toa Como han planteado Desde la oposición En algunos sectores A mí me parece grave Me parecen graves Estas Estas inconsistencias Que hacen que finalmente La historia No cuadre enteramente Me parece grave Porque la ciudadanía Empieza a perder La fe Y la credibilidad En autoridades Que son demasiado importantes Para el país Eso es lo que El Presidente de la República Debe resolver Debe resolver Yo A mí En general No me gusta Abusar de acusaciones Constitucionales Prefiero el camino Que hasta ahora Han seguido Los parlamentarios Los diputados De hacer sesiones especiales Es decir Si se impulsa Una acusación Constitucional Usted ORN No la va a respaldar Es una decisión Que le corresponde A los diputados Pero yo Prefiero Darle al Presidente De la República La opción De que él Resuelva Esto Él no puede Tener un gabinete Cruzado Por conflictos Internos Por cómo se ha actuado En este caso No puede Simplemente Es decir Usted cree Que la mejor solución Para el Presidente Gabriel Boric Es sacar A la Ministra Toda del gabinete Tiene que hacer Algún cambio En el gabinete Que de una u otra manera Vuelva a encauzar Una dinámica Coherente De buen ambiente Dentro del gabinete Y que a la ciudadanía Le dé confianza Cuando Las explicaciones No calzan En un caso Tan grave Y de tanta connotación Pública como esta Se produce un problema Político Que el Presidente De la República A mi juicio Está obligado A resolver Ahora Usted tiene cuestionamientos También al Director De la PDI Mencionaba Que tampoco Le hacían mucho sentido Las explicaciones Respecto a cómo Fueran los hechos Y el rol De cada uno En eso ¿A usted le parece Que de nuevo Es lo suficientemente Grave como para Que se piense En remover Al Director De la PDI? Vuelvo a decir Las explicaciones Que dan Es que me comuniqué Con la Ministra Porque no encontrábamos A Monsalve Cuando todos sabemos Que Monsalve Estaba No es que esto Era escondido Estaba nada más Ni nada menos Que en el Congreso Nacional Martes Día de Parlamento Que además El ex subsecretario Contaba con Con protección policial O sea Había líneas Absolutamente Directas Para verlo Que los propios Que los custodiaban Le hubieran dicho Subsecretario Tiene orden De ir a declarar Con el Ministerio Público Por tal y tal Causa Ahí es donde Las explicaciones No cuadran Y cuando las cosas No cuadran Empiezan Todas las suspicacias A mi me carga Me cargan Las teorías Compirativas Me carga Ser suspicaz De más Pero lo que pido Al menos es Una historia Que sea perfectamente Consistente Para un caso Tan grave Y que ha tenido Hasta ahora Consecuencias Políticas Además de las Eventuales Responsabilidades Penales Para Para los Ex subsecretarios Y ministros Por eso le insisto En la pregunta Si es que no existe Esa explicación Clara Que usted dice Debiera existir De parte al menos Del director De la PDI A usted le parece Que amerita Pensar O evaluar Al menos Su salida del cargo Yo creo que El director General de la PDI Tiene que explicar Mejor Qué es lo que sucedió Y hasta dónde Llegan las responsabilidades De la institución Que él dirige No basta simplemente Con haber sacado A la Jefa de inteligencia Lo que hizo O no hizo La PDI Por qué se comunicó O no se comunicó Tiene que estar Al menos en la investigación Absolutamente claro Y si es que se ponen A dar explicaciones públicas Las explicaciones públicas Tienen que ser Perfectamente Coherentes Porque si no Se produce esto La desconfianza De cómo se está Llevando adelante El proceso La desconfianza De qué es lo que se hizo O no se hizo La desconfianza De por qué Se permitió esto Por qué Se actuó Distinto a lo que Se deberá haber actuado En fin Y empieza Todos los temores De la ciudadanía Que decir Ah De nuevo Alguien va a salir Con la suya Se van a proteger Y el gobierno Eso Tiene que dejarlo Zanjado Con toda claridad Y lo que ha ocurrido O cómo han ocurrido Los hechos Usted lo atribuye Más bien A errores políticos A falta de Manejo político De control Al interior de la moneda O cree Más allá Que podría haber habido No estoy diciendo De parte de la ministra Toad Estoy diciendo En general Algún Intento De ocultar O al menos De aplazar La información Respecto a lo que Estaba pasando Con Manuel Monsalve Yo no podría Hacer una Acusación De esa Magnitud Sería injusto De mi parte Pero reitero Hay Hay ciertas situaciones En la vida Y es lo que le pasó Al presidente Boric Y a la ministra Toad De tal Gravedad En que uno tiene que tomar Decisiones Inmediatas Y la decisión En ese instante Fue haber Separado Fue haber Separar Del cargo A Monsalve Para permitir Una investigación Y para deslindar Completamente Los eventuales Ilícitos De Monsalve Que por supuesto Tiene derecho A defenderse Pero separar Completamente Los eventuales Ilícitos Denunciados Respecto de lo que Era la marcha Política Del gobierno Como se equivocaron En ese minuto Uno Y siguieron En esta A lo mejor Ellos querían verificar Que eso Pero Es de tal Envergadura La acusación Que Esa 48 horas O 72 horas Que Generó Una Finalmente Explosión De especulaciones De abuso De poder Por parte De Monsalve De que el gobierno Empezara a justificar Porque si no Que el avión Si es que podía Empiezan ya Con justificaciones Y en un caso así No era para estar Justificándose De nada Era simplemente Para haber marcado Claramente La línea De lo que De la responsabilidad Eventual responsabilidad Personal De Monsalve De lo que era La marcha Del gobierno Como que Como se equivocaron De manera Tan fundamental En ese Primer minuto Le ha costado Muchísimo Volver A enderezar El rumbo Y volver A darle Credibilidad Al gobierno En algo tan delicado Siente usted Senador Que el gobierno Necesita un cambio De gabinete Más allá De lo que pasa Con el caso Monsalve Y del caso Particular De la ministra Toa Siente que Ha habido Un déficit En términos Del desempeño De algunos ministros Que Obligarían Al gobierno O al menos Plantean La necesidad De hacer Un cambio De gabinete En algunas De sus figuras Más relevantes Es probable Que el presidente Boric Haya tenido Presente Un cambio De gabinete Más o menos En esta época Porque Como saben Todos los televidentes Si es que algún Alguien quiere Presentarse Ese candidato Parlamentario Tiene que Renunciar Un año Antes En fin Probablemente El presidente Tenía pensado Hacer algo En esa materia Y aprovechando Una coyuntura Política De plazos Legales Podía aprovechar De mejorar Gestión En algunas Carteras ¿En cuáles? ¿Dónde Cree usted Que debiera Haber cambio? Porque Recordemos Que antes Del caso Monsalve Ya había Cuestionamientos A el desempeño De la ministra Todo a propósito De los problemas De seguridad En el país Se impulsó Una acusación Constitucional No se avanzó En aquello Pero si Había Cuestionamientos Respecto A ese Al menos Esa cartera ¿Usted sigue Creyendo Más allá Del caso Monsalve Que hay Otras áreas Donde también Debería haber Modificaciones En el rumbo De esos ministerios? A ver Las principales Carencias Del gobierno Me parece a mí Que están Por supuesto Que en el área De seguridad Ahí se requiere O cambio De subsecretarios O cambio Ministra Lo dejo A la evaluación Del presidente O todos ellos Eso lo verá Él Pero en seguridad Tenemos evidentemente Una carencia Como país Importante El equipo Del cual Era parte Monsalve Ya llevaba Bastante tiempo Y no parece Encontrar Un buen rumbo En combatir Al crimen organizado Que nos tiene Muy complicado ¿Usted no reconoce Ningún tipo De avance En materia De seguridad? Porque se habló El gobierno Al menos Ha tratado De enfatizar Muchos Los avances Que se hicieron En materia Legislativa Yo reconozco Esfuerzos El gobierno Se sumó A una Agenda Legislativa Que vino Fundamentalmente No de ellos Sino que Del propio Congreso Muchas veces Sacamos leyes Adelante En contra De los parlamentarios Del gobierno Pero Creo Y en eso Le doy Un punto Creo que Han hecho Un esfuerzo Pero no basta Con esforzarse Hay que Obtener Resultados Mejores resultados De los que Hoy se están Obteniendo Así que Allá hay una temática Que el presidente Debiera analizar Muy consensudamente Otra Área Que a mí me parece Relevante De mirar O por Cambio A nivel De directores O por cambio Ministro Nuevamente Lo verá El presidente Es en el área Salud El área Salud Está mostrando Ripios Demasiado Demasiado Relevantes En la atención A los ciudadanos Que van a los hospitales Públicos A la salud Primaria En fin Y no encuentran Razonables Respuestas Las listas de espera Están en un máximo Histórico Yo sé que siempre Han habido listas de espera Han habido Momentos Mejores o peores Pero ahora estamos Más mal Que nunca Y eso Es muy complicado Y debe Esas son las cosas Que la ciudadanía Demanda de manera Urgente Y finalmente Hay que ser Mucho más La palabra No sé si es consistente Debe haber una vocación Mucho más generalizada Del gobierno En diversas áreas Para que este país Vuelva a tener Desarrollo económico Esto El desarrollo económico No viene Probablemente De un solo ministerio Es una Suma De iniciativas En cuánta Aplicación hay En los trámites Ambientales En que los proyectos No queden Entrampados En distintos Ministerios Que pueden estar Involucrados Porque eso Eso es lo que Finalmente Daña Enormemente Las confianzas La posibilidad De que haya Inversión Desarrollo Y finalmente Mejores oportunidades De trabajo ¿Y cómo evalúa En ese sentido El trabajo Que ha hecho El ministro Marcel El ministro Marcel Trata de hacer Bien la pega Es un ministro serio Así que en eso No podría decir Algo distinto Pero creo Y estamos justamente En este momento En la ley De presupuesto Yo voy a tener Una reunión con él La próxima semana El país Nuevamente Va camino A un déficit Para explicar En palabras simples Es decir Gastar mucho más De lo que De lo que se produjo Lo que va agudizando Nuevamente La posición fiscal De Chile O nos gastamos ahorro O nos endeudamos Cada vez pagamos Más plata en intereses Y esa es una tendencia Que el Consejo Fiscal Autónomo Que tuvimos reunión Ayer justamente Vuelve a alertar Y lo alerta De manera De manera severa Estas cosas Son difíciles De explicar En palabras simples Pero había una meta De decir ya No vamos a gastar Más de tanto Bueno ya El gobierno Tiene asumido Que en realidad Eso va Va a ser mayor Va a ser mayor Pero la verdad Es que todos los datos Dicen que va a ser Aún más De lo que el gobierno Y la DIPRE Se están proyectando Y eso Quizás La gente no lo percibe Así en el día a día Pero finalmente Van generando Un cuadro Muy complicado Para que efectivamente Los ánimos El desarrollo Del país En términos de Productividad De inversión Etcétera Cambie el destino El mal destino Que en este momento Estaba teniendo Senador Hablemos de lo que ha pasado También en los últimos días Que de alguna manera Pueden golpear a su sector No digo particularmente Renovación nacional Pero sí A Chile vamos Y tiene que ver Con la investigación Que hay abierta En contra del diputado Lavín El diputado Lavín León Una investigación Que está abierta Veíamos ayer Una situación inédita En términos de un allanamiento Sus oficinas en el Congreso También su sede distrital Su casa En fin Y hoy día Conocíamos de su renuncia A la UDI Partido en el que militaba Pero me gustaría saber Su mirada Respecto a la reacción Política que ha habido Al respecto Y como esto también Podría de alguna manera Afectar a su sector O si cree que no Tendría por qué hacerlo A ver Lo poco que sé del caso Es lo que Tú acabas de relatar De un allanamiento Sus oficinas En la oficina Del diputado Lavín En su casa En fin Por eventuales facturas falsas Tengo entendido Nosotros en esto No nos equivocamos Así como Pedimos ser estrictos En las investigaciones Que tienen que ver Con un Monsalve Con una hermosilla Y con quien sea Si es que El Ministerio Público Tiene sospechas De que Joaquín Lavín Hijo Para aclarar Por eso decía Lavín León Lavín León Estuviese Eventualmente Involucrado En un ilícito Se le tiene que dar Por supuesto El derecho a la defensa Pero él tiene que Ponerse a disposición De lo que sea Y ahí él Creo que tomó Una decisión Correcta Minuto uno Se le produce Este episodio Que es lo que hizo Inmediatamente Renunció a la UDI Para no tener Ningún amparo De partido político No, aquí estoy Yo, esta es una Responsabilidad Individual Y por lo tanto Voy a mostrar Vamos, revisemos Con el Ministerio Público Todo lo que haya Que revisar Si el gobierno Y vuelvo Dos minutos atrás Hubiera tomado Esa misma decisión Respecto de Monsalve Creo que el gobierno No estaría metido En la crisis política Que está hoy La separación Inmediata Del cargo Ahora, ¿esa rapidez La tuvieron para el caso Hermosilla? O más bien Para el caso audio Que impacta por ejemplo A Andrés Chadwick No fue tan rápida La reacción Y eso también Generó ciertos Cuestionamientos A su sector Recordemos que antes De estar hablando De Monsalve Estábamos hablando De aquello No veo ningún Paralelismo De Andrés Chadwick Con lo que es Un allanamiento A Joaquín Lavín No, estoy hablando De a nivel De investigación Hay una investigación Que tiene que ver Con el abogado Hermosilla Y donde Hay Desde el punto De vista político Ciertas Preguntas A el rol Que él pudo Haber tenido Entiendo Que hasta ahora No hay Un involucramiento Directo Desde lo judicial Pero si desde Lo político Es importante Y si hay Quienes creen Desde su propio sector Y estuvo aquí Jimena Osantona Hace algunos días Diciendo que Si Andrés Chadwick Debería haber dado Una explicación Más rápida Respecto a su Vinculación Con el caso Hermosilla Por eso se lo Pregunto a usted Nosotros Dijimos Desde el minuto Uno Y vuelvo a decirlo Una vez más Cuando una persona Como Andrés Chadwick U otro Se ve involucrado Justa o injustamente En una En una investigación En una En algo que Que causa Cierta conmoción Pública Debe Dar Explicaciones Y mientras antes Mejor Y mientras más Profundas y contundentes Mejor Andrés Chadwick Ya ha pasado algún tiempo Así que puedo estar equivocado Pero Presentó una declaración Podemos discutir Si se demoró Dos semanas O no Pero hizo una declaración Y se querelló Tengo entendido Que la querella Está presentada Porque quiso llevar A sede judicial Todo lo que se le estaba Imputando Y eso me parece Correcto Ahí En este caso No involucra A ningún partido político Ni nada Sino que es una figura Eh Importante Demasiado conocida Importante Y por lo mismo Es clave De que todos Quienes ejercemos Cargos públicos Si nos van Nos vemos Y vuelvo a decir Justa o injustamente Eh Involucrados en algo Que causa Conmoción pública Tenemos que dar Explicaciones Y tenemos que dar Buenas explicaciones Eh De lo contrario La actividad política Va a seguir Siempre En esta especie De barro De la que no sale Nunca Y tenemos que hacer Un esfuerzo Para que la actividad Política Que es clave En el país La buena política Es demasiado importante Salga del fondo De la tabla En la apreciación De la gente Y empieza a tener Algo más De prestigio Del que tiene Actualmente Con un daño A las instituciones Y finalmente Un daño también A la democracia Que es lo que A todos nos puede preocupar Cierto Andrea Para redondear esa idea De que en Chile Casi nos hayamos Acostumbrado De que lo peor Evaluado en el país Sea Los partidos políticos El congreso El poder judicial El ministerio público Es muy grave Para lo que es La calidad De la democracia La posibilidad De hacer políticas Públicas Coherentes Y tenemos por lo tanto Que todos Tener un estándar De efectivamente Responder Cuando hay Algún tipo De duda Respecto de Cómo nos hemos Comportado Senador Rodrigo Galilés Se nos acabó El tiempo Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy en la entrevista Prime Que estén muy bien Muchas gracias a ustedes Muy buenas noches Nos despedimos Muchas gracias a ustedes También por acompañarnos Sigan informándose A través de nuestro Canal Meganoticias La entrevista Prime Gracias a ustedes